Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y hoy estamos con los Sim 4 Bueno, esto viene de un directo en Twitch que hice con mi novia Y perdonadme la voz, si la notáis que me sale un montón de gallos Estoy medio afónico y ese es un gran problema Y entonces me van a estar saliendo como medio gallos Pero bueno, en el vídeo no porque ahí estoy bien Pero aquí no, ¿vale? Pero bueno, es solo para hacer una pequeña introducción Como siempre, cuando meto un nuevo juego Ya sabéis que los Sim 4 estuvo hace tiempo en el canal Lo que llevéis desde el principio del canal Los Sim 4 estuvieron Tuvimos una miniserie, la hice en directo y resolví a las partes más divertidas Y vamos a hacer lo mismo, ¿vale? A mi novia le encantan los Sim Y entonces vamos a jugar a los Sim en directo Si queréis vernos en directo e interactuar con nosotros Abajo en la descripción tendréis Twitch y Twitter Donde pongo cuándo vamos a empezar el directo Y de qué vamos a jugar, ¿vale? Después, dicho esto, voy a hacer un pequeño resumen Con las mejores partes, con las más divertidas Iré subiendo las mejores partes y eso de los Sim 4 Cada vez que tenga apoyo el vídeo, ¿vale? Si deja de tener apoyo, pues bueno, haremos los directos en Twitch Y se acabó, ¿vale? Entonces hago esto como una pequeña prueba Para ver si os mola o no os mola Y si os mola, pues ya está Pues se seguirá subiendo Será como una miniserie O una serie grande No sé cuánto durará Pero ya está Lo dicho Que durará lo que vosotros queráis ¿Vale? Vosotros mandáis en esto Y se acabó Lo dicho Que muchas gracias Que os dejo con el vídeo Y que si os molaría interactuar con nosotros Pues abajo en la descripción está Twitch Si nos seguís, que es gratis Igual que aquí en YouTube Si os suscribís Si le dais un like Y todo eso Apoyáis muchísimo al canal Y a vosotros no os cuesta nada Y a nosotros Nos ayuda muchísimo Así que lo dicho Muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Vale, ¿por qué no? Ah, vale, al Play Vale, vale Es que ya hace un montón de tiempo que no juego Y no lo recuerdo bien Vale No teníamos la casa construida Chaval Venga Este es nuestro Bueno Tenemos que construir la casa Bueno, pues Vamos a ver Modo construir Tenemos poco dinero Y tenemos que hacer la casa Bueno Esto va a ser un espectáculo ¿Qué pasa? ¿Jugando en una parte antigua? Sí Una que teníamos creada De los dos Lo que pasa Que es que No tenemos ni la casa hecha Ostras Pero tenemos 19.000 Claro Es que tenemos muy poco dinero No nos va a dar para hacer la casa Creo yo Yo que tú comprarías Los edificios Los apartamentos Estos hechos ya Sí, pero eso ¿Cómo es ahora? Pues yo no me acuerdo ¿Cómo era? Ahí, mira Ahí está la cocina hecha ya Sí, pero igualmente No vamos a tener dinero ¿La cocina más barata El salón más barato Una habitación? ¿Un cuarto baño? A ver Sí Pero que Y después se va mejorando Esta cocina por ejemplo Es feísima O el tiempo se irá mejorando ¿Cómo veis? ¿Nos veis bien? Ahí Vale Bueno, pues vamos a tirar De básiquísimos Vamos a construir Las habitaciones esenciales Las más baratas Porque es que No tenemos suficiente dinero He explicado antes Que nosotros tenemos Dos familias hechas Una que se llama Amores Que es esta Que esta Se supone Que yo recordaba Que utilizábamos Truco del dinero Y hay otra Que tenemos puesta Que se llama Amores Fernández Pobre Que esa decidimos Jugar sin utilizar los trucos Pero claro Como esto hace ya La pila de tiempo Pues no nos lo recordábamos bien Entonces Como he dicho Vamos a hacer La construcción Con las habitaciones Más baratas Aunque sean feas Pero No tenemos O hacemos el truco No, no, no Lo más básico ¿No? Jugamos lo más básico Y si vemos que es eso Otro día Pues hacemos Con los trucos ¿Quién es patata? No, ahora mismo no ¿Cuál te gusta más De colores? ¿El azul? El azul A ver, ¿verde? Azul La habitación La habitación La ponemos en este lado mismo Esa es la cocina Ah, y eso En la cocina, perdón ¿En ese lado la quieren? La ponla ahí Una vez tú veas Después se podrán mover ¿No? Mira, aquí la puedes girar Sí ¿Por dónde se entra? La cocina Esta es la puerta La puerta está mirándome ya ¿Tú sabes lo que me pasa a mí? Que no ¿Qué te pasa? Los controles de los movimientos No me acuerdo cómo se usaban Sí, pero quiero girar Espérate, espérate Voy a quitar las paredes Porque yo me rayo Ahí estoy más cómoda Vale Gira, será pinchando Mira A ver, ¿cómo lo has hecho? Con este botón lo pinchas Y giras Con este te arrastras Y con este giras Vale, pues sí, mejor Porque quiero ver las habitaciones Cómo van quedando Vale, tenemos la cocina Ahora vamos a hacer el baño Por ejemplo Que 2.891 1.500 Vamos a tirar de basiquísimos En principio Vamos a hacer lo más básico A ver, los colores Estamos los mismos El marroncillo me gusta Vamos a comprar el marroncillo Marroncillo La ponemos aquí pegada A la cocina Por ejemplo Vale ¿Eso está pegado? Sí, claro Vale, ahora tendrá que girar Otro giro más Ah, vale Otra ¡Ostras! ¿Qué hemos hecho? Espera, espera, espera Vale, muévelo para acá Sepáralo 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 más Más, más, más Venga ¿Esta? Ahora Gíralo Como lo quieras poner Ahí Y ahora lo mueves Para... Ya Ya, si no se rompen las paredes Vale, vale, vale Guay A ver, por las paredes A ver cómo se ve Todas A ver cómo se ve por dentro A ver Gira Para ver la pared esa de ahí Ah, vale Se ve bien Vale Está perfecto Vale Vale, ahora tenemos que Si sigues bajando Estará el salón, ¿no? Sí, vamos a... Estos siguen siendo baños Dormitorio Dormitorio A ver, ¿se puede subir a barrar esta? No No se puede hacer más Ojalá se pudiera Porque es un poco agobiante La verdad A ver Yo he de decir Que a mí me gustan más los cintos Creo que lo dije en otro vídeo también Pero si no lo habéis visto En resumidas cuentas Yo empecé los cintos Y son mis favoritos Aunque los cintos sean más modernos y demás Pero por gustos Prefiero... Esas son las habitaciones Sí La verdad es que la más barata cuesta esto Tenemos dinero Tenemos dinero Si no queda la habitación Y el salón Tenemos dinero de sobra Vamos a tirar de base Pues como estamos diciendo Vamos a coger esta A ver qué coloreo Está guay La rosa está chula A mí me gusta ¿No? Está guay ¿Qué pensáis? O la gris Esta también está bonita ¿No te gusta? Esta no me gusta No La rosa Hostia Hostia, qué pedazo de bicho Bueno, vamos a ver Vamos a colocarlo Repáralo Paneja esto La pongo aquí mismo Por ejemplo Ponlo ahí Vale La puerta Da ¿Dónde está la puerta? Tiene que dar Tiene ¿Dónde está la puerta? Está aquí Ostras, qué feo, chaval Sí, porque mira Toda entra por al lado de la cama Uf ¿La ha visto? Horrofoso Ahí está Bueno, después lo puedes cambiar tú La distribución Sí, pero es que Queda muy feo ponerla así Por ejemplo ¿Dónde está aquí la puerta? Pero ponla enfrente de No, enfrente de la cocina no Pero enfrente del baño Sí que la puedes poner Si la puerta La pones mirando para allá Sí La puedes poner Sí La puedes poner enfrente del baño La habitación Sí, la habitación Y el salón donde va a ir Es que lo suyo sería Entrar primero al salón Claro No, sería cocina, salón, ¿no? Lo suyo Habitación y baño Lo suyo sería Yo mi idea es poner un pasillo Yo suelo hacer un pasillo Sí, el pasillo Esto, el salón Y ya las habitaciones Pero el salón no debería estar en la entrada Es como un pasillito que da el salón Sí, pero mira Esto lo dividimos con el pasillo, ¿vale? Da cocina, baño Salón Y dormitorio Y ya después se puede ir agrandando la casa para allá Lo pongo aquí, por ejemplo A ver, pero está simétrico No, no Tiene que venir más para mí Más para mí Más para mí, más para mí Bueno, eso lo puedes dejar ahora mismo así Déjalo ahí Vamos a comprar el salón Es que de todas formas Esta habitación Tiene que ir Hostia No la mueve Perde, perde, perde No Sí, sí Esto La puerta La tenemos que poner allí Vale, vale No, pero puedes cambiar la puerta, ¿no? No Esta habitación ya viene diseñada así Yo no puedo cambiar la puerta Tú puedes cambiarlo todo Pero en estas habitaciones que vienen ya construidas ¿Se pueden cambiar las puertas? Claro Tú puedes quitar la cama Puedes quedarte con las cuatro paredes Y ya haces lo que tú quieras Pon las paredes Oh, my God Pues claro, nena, por Dios Están los de Jim Sí, pero que yo no Yo no recuerdo esto También te digo Es que esto es en los Sim 4 Los otros si no vienen habitaciones ya preparadas Entonces yo Es que cada vez se va haciendo más cómodo Vale, entonces Dejo esa puerta ahí, por ejemplo O la pongo en esta pared Yo pondría Está bien, ¿no? No, ahí te va a dar con la cama No, ¿no? No, que va Vale, pues está bien Vale Ahora tenemos que Vamos a comprar el salón, por ejemplo ¿No? ¿Qué te ha dicho tu padre? Nada, que era porque no ¿Cuál te gusta más de color? Yo creo que es negro, ¿no? ¿Negro? Yo lo veo muy oscuro Muy triste, ¿no? Sí, pues el gris O el marrón Vale, y en el salón ¿Dónde lo pongo? ¿Aquí? Estamos en lo que estamos, ¿eh? Tú eso lo dejas Que estamos en el directo con los Sim Ajá, que es mía Somos nosotros El salón, ¿no? Aquí, enfrente de la cocina ¿Lo pega al dormitorio? Sí Vale, gíralo Porque la puerta del salón Es que al salón yo le quitaría las paredes Pondría el sofá y eso Mirando para acá Gíralo Ahí Ahí Vale Aquí no pega Vale, pero abre Enciende las paredes Yo la quitaría a la puerta Es que quitaría las paredes Por ejemplo Esta pared Y esta pared la quitaría Y que estuviese abierto Después de dar a vender, ¿eh? Ahí, mira Vale, espere un momento Ahora coge el martillo Y destruye paredes ¿Dónde estaba el martillo? Aquí, chicos Arriba, arriba Martillo, martillo Ah, venga, sí Ah, no, el culo Ahí Esa también Chau, chau, chau Vale Y esta ¡No! Espera Oh, my God Ya está Vale Ahora, solta el martillito Que es más peligrosa que en Con una cagabomba A la flechita A la flechita Izquierda, izquierda, izquierda Ahí Vale Y ahora Selecciona otra vez la habitación Muévela Para pegarla Ahí Eh, tiene que quedar A ver Pegada A ver, ponla ahí Ponla ahí Tiene que quedar en la misma línea Esta es la misma línea Sí Y ahora esta la tienes que echar para atrás Porque no está en la misma línea Vale O a ver Pon las paredes No, no está en la misma línea No, no Pero Vete por fuera No, porque hemos quitado esa pared De ahí Entonces Ahí vas a hacer una esquina Tos rara, ¿no? Sí Prefiero agrandar un poco El dormitorio y eso Uno más de pared Que no nos va a pasar nada Eh 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 Hostia Subir plataformas Espérate, espérate, espérate Paz Que la silla Es que claro Quiero agrandar la habitación Y no lo puedo Lo muevo Muevelo Muevelo Mueve Ya está Ahí Lo mueves Y ahora esta habitación la agrandamos Pero ¿Cómo se agrandaba? Mira Agrandarle así Ah, lo han mantenido pulsado Vale Aquí Vale, vale Pero que lo han mantenido pulsado Que no se había comido Vale, vale Ya está Y ahora ya se tiene que ver Vamos a ver Mira que yo he jugado poco, eh Ya está Así Le ponen unas pocas de ventana Construye ya Lo que es el borde Claro Lo que es la pared restante sería Unir esta con esta Que será la puerta Y ya unir esto con esto, ¿no? Sí O lo va a hacer más grande Hacemos como otro cuartito aquí después Espera Vamos a hacer un estudio No sobra dinero Tenemos ocho mil, eh Nada más Pero digo por Hay que elegir comedor o estudio Tú quieres un estudio, ¿no? A ver, la cocina tiene donde comer Bueno, si no hay un comienzo No se, no hay un safado Comer de todas formas Mira Oh, diez mil pagos Ese no tengo dinero Mente sencilla Enfoque empresarial Boletín del pensador Qué mierda Qué mierda que Chuy, cuando es tu propio directo Sí Es como una puta mierda ¿En serio? ¿Te cuesta más verlo? Este cuarto es una mierda Pero O ponemos este 4.000 Nos quedaríamos con 4.000 Y hay que hacer las paredes Yo que tú construiría las paredes Pintaría la casa que hay que pintarla por dentro Hay que colocar ventanas No tenemos ninguna ventana Y ya después Vemos a ver Vale y era Vale Paredes Paredes Hostia Espérate Ahí Cierra aquí el cuadrado este O sea Hago esta línea de aquí Y luego cierra aquí Y a tomar A tomar bien dos piruletas Ahí Ahí Vale Vamos a mirar Ventanas ¿Qué ventanas tenemos ya puestas? Para no poner ventana Ahí a tomarte de La cocina no tiene ni una ventana No tienen ventanas Ninguna habitación No, no, no Te lo voy a dar sin ventanas Bueno, esta sí tiene El salón tiene Ah, no Nada, nada Tienes que ponerle tú todas las ventanas Vale Así que elige una ventana Medio barata Y por la ventana Lo imprescindible Octopanel De estas mismas Vanen 35 Está bien Cambiar el color Teniendo en cuenta ¿Qué color quieres? Uff Pégala y hace puta El marrón Muy clarito ¿De qué color va a pintar La casa por fuera? Pues no lo sé Ahora mismo, la verdad Ponemos las ventanas blancas Por ejemplo Que he pegado en contor Bueno Bueno, después se puede cambiar No, no se puede cambiar No, una vez puesta Ya no se cambia ¿Sí pintamos la casa? Vamos a ver Maricarmen No Diseño de pared A ver Para afuera Este es barato Por ejemplo A ver ¿Qué color es? Tendríamos que mirar A ver Si pudiésemos Tener una mascota Cuando subimos Un poco más adelante No se puede No Hay que comprar La expansión ¿Qué color, tío? Baja Este tiene como Ladrillos Hay más colores De ese Hay más colores El marroncito Puede ser ¿Este? No A ver El rojo No, el rojo no Demasiado potente Tú sabes que nos falta El techo también ¿No? Que juega, hombre Nos tenemos tejado Vamos a ver Ponemos ese Ponga Aguay, ¿no? No está mal Venía un poco Con los controles Sí Es que Pero, pero, pero Pero, nena Te lo voy a explicar Nada más Ah, bueno, vale Porque en este caso Que tiene algo seleccionado Con las flechitas Así es ¿Vale? Sí, sí Y ya está Es feo, ¿eh? Pero bueno ¿No te gusta? No me he convencido Pero bueno, déjalo 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 ahora mismo Y ya ¿Ya ha saltado Las cuatro paredes? Sí Ah, coño Es que de hecho Como no le da la luz Va a decir Que no estaba puesta Vale, vamos a ver Ahora adentro Tienes que pintar Las habitaciones Estas sí tienen Esta es la que falta Por pintar, ¿no? ¿Cómo se copia el color? Porque esto es del salón Habría que ponerlo Del mismo color Y hay que poner suelo ¿Copiar? No, porque va a copiar La habitación entera Oh my god De hecho, a ver A ver, un momento Si le das O de algún color De para que nos guste Pintamos el salón entero También Hay que pintar El salón Y todo esto De aquí Del mismo color Entonces, claro Si pongo todas las paredes Todo esto Habría que pintarlo Vamos a mirar Que colorea Ahí Mira, míralo Papel de pared A ver Tiene que ser uno Sencillito Porque Puede ser Son imaginarias No ve de guapo No Claro no Bueno, es que aquí No se aprecia Claro Pero ya bien Me gusta Me gusta Después A ver Es como azul Cielo, ¿no? Un rollo así Claro Gracioso Por favor Perdonadme la torpeza Pero es que Hace un mes Que no pueda Total Un montón de tiempo No sé deciros cuánto Pero Vale Espérate Vale Ya está todo el salón De pared Ahora falta el suelo El suelo y el techo Vale El suelo Y la puerta Bueno Diseño de suelo Que habrá que coger también Para el salón Porque el salón No lo podemos copiar Ya No Y buscar el mismo Un rollo Puede ser que este sea No El que haya No, no Este No Pero da igual Ya no me gusta El suelo Del salón Para toda la casa Vale Pues entonces Vamos a buscar uno Que nos guste Suelo de castaño Una madera Tendría que ser Un suelo Clarito Para que Le dé luminosidad A la casa Creo yo Que es mejor Solo de parque Elegante No A ver A ver Este es de gusto Este color Sí Está bien ¿No? Vale Vamos a cambiar Vamos a cambiar vale ahora tenemos que comprar las ventanas hemos dicho que vamos a comprar éstas en blancas sí pero comprar techo antes a ver ventana tampoco vamos a poner 50 ya qué color crees que pega más ahora que hemos puesto las paredes la blanca con el marrón dentro izquierda izquierda más abajo hay dos entre hueco y hueco este es el dormitorio ponemos una hay aquí y otra en la otra pared utilizo la flecha aquí aquí por ejemplo estamos haciendo un poco la casa voleo como estáis viendo pero bueno no 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 es eso no suprimir poco más en medio no aquí En el baño no, esa ventana en el baño no pego y ya está en la cocina voy a poner otra y en esta fachada también que pone todo el salón ahí en medio tiene que dar pongo una aquí no sé si lo has puesto toda la misma altura, te está hinchando pone ventana, ha dicho que iba a poner una o dos anda anda, esperamos un poquito de luminosita en toda la misma altura pongo otra aquí y ya está, no? hagan lo que quieras aquí hay que poner la puerta de la entrada de la casa la del arco iris, la del orgullo gay esta, esta guapa a mí me encantan estas que son rollo en plan cristalera, pero claro que eso es, parece la puerta de salida de emergencia en un centro comercial esta es la que más me gusta a mí puerta de estantería, ojo, ojo esa la ponía yo mucho cuando jugaba en mis tiempos este marrón, el oscuro que vaya con las ventanas ahí va bien vale, vamos a ver ahora vamos a hay que poner buzón y el tejado uno nos mande cartas, hombre estarían guapas en una piscina las cosas como son pero claro vamos a hacer tejado tejado oh, oh el tejado yo haría este, creo que es el más sencillo vale, esto hay que pillar toda la gasa y por qué aparecen los cuadros aquí y aquí no porque ese lo hemos hecho nosotros estos son comprados entonces te vienen como un tejado y aquí pues no porque eso lo has construido tú entonces le tienes que poner suelo ahí ah, tenemos que poner suelo el suelo prefabricado de este que no ¿cómo se construye el suelo? a ver un segundo cuento a gotas cimiento decoración, herramienta de terreno que quiero el suelo básico esto a ver y si no pone martejado listo pero que no se puede poner sin que haya suelo si se puede, ¿no? ah, si se puede entonces toma por culo anda, toma toma por saco la casa madre, qué casa chaval yo, yo mira, el buzón está ahí en la esquina, niño pide buzón pues no ahora hay que traerlo, ¿no? bueno, ahora después pues que se supone que entramos por aquí ¿cómo se gira esto? ay, yo siempre espía ¿cómo se gira? eh, a ver ponlo aquí con el botón derecho del ratón ah, vale ¿se pone de aquí? ¿ahí? ¿no tiene que estar pegado a la calle? ¿para que vayan ahí? pues bueno, donde tú quieras pues vaya, si lo quieres pegar aquí por aquí ahí mismo mira, yo siempre cogía aquí hacía un un patín como un camino de piedra mira, espérate a ver si hay aquí eh ahí no, mira tiene que hacer paredes no, vayas no, puertas fincas en el suelo, ¿no? sí como un suelo de piedra vale, pues búscalo ah, mira los paredes ay, 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 ay yo siempre hacía un caminito así pa, 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 pa y luego aquí en los alrededores del caminito ponía flores siempre ¿por lo? ahora mismo antes de sobrar dinero bueno, antes de sobrar sí, bueno se hace lo que se puede, ¿no? decoración no, decoración acuático cari, ¿cómo te estás poniendo? ¿qué me lo da? ¿a mí para que me calle? me estoy escuchando masticar creo que no porque creo que el audio no lo pilla a ver, para masticar no no lo pilla hay gente que le gusta escuchar los ruidos estos ASMR ASMR de jatos a mí no me mola, ¿eh? me pone muy nervioso no nos gusta hostia, qué flores son hombre pero va a tapar el cristal de las puertas con las flores es que yo haría camino en plan tres tres de camino tres de camino mucho, ¿no? y después a los lados ya le ponen las flores para que pueda entrar más de una persona a la vez, ¿no? bueno, vamos a ver ahí y ahora y ahora pongo las flores, ¿no? y ahora pones las flores que tú quieras y ya no te tapas el cristal de la puerta tampoco vale ¿qué flores podemos poner? esto me ha gustado mi para ejemplo no está pero es todo el camino bueno, lo hacemos más pequeñito ¿cuánto cuesta eso? 25 25 yo creo que sí que puede tener hay que pintar el techo, ¿no? el tejado ah, lo va a dejar así ¿ah, sí? eso no yo pondría unas altas los típicos setos estos que tapan o flores así como tú has puesto oye, cato cato, cato, hostia cato, asiento de suegra te cagas del nombre del cato ¿tú no sabía que existiera? cato, asiento de suegra yo la primera vez que lo estoy viendo lo juro, vamos mira, este monito está en la banda ya, yo pondría o este o este ¿o este? hostia tú tienes que ponerlo para acá para que sean todos los setos aquí en el lado ya está, quíralo pero esto es feo, por Dios más perdón, hombre hostia, cato que más gratuito así en directo, chicos pim pam cari, vamos a ver hay que buscar vale, me parece bien la idea de dos grandes aquí aquí y aquí pero a ver qué contra buscamos tan guapo ¡Otipino! ¡Ay, un cerezo lloro! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Más grande que en nuestra casa! ¡Gracias! no, no ocupa la casa Dios de mi vida qué pedazo de ciprés me cago bueno, vamos a ¡Ostras! ¡Qué gracioso, chaval! ¡Qué hay de todo aquí! ¡Panto! ¿Decide alguna o no? Sí, yo voy Buenas, Cami ¡Muchas gracias, Cami! ¡Gracias! Ella es con la que juego a Stardew ¡Hola! Muchas gracias, Cami Ah, no te preocupes muchas gracias Bueno Se me hace raro no está con los cascos Póntelo tú si quieres y yo no los quiero para nada Creo que sí que es la primera vez que nos pillas en directo Tampoco solemos hacerlo mucho no estamos muy frecuentes queremos hacerlo más frecuente pero ya veremos poquito a poco ¿Qué te pasa todavía? ¿Estás con las flores liadas? Es que no sé ¿Cuáles pone aquí? A ver, lo dejo así en principio Sí Aléjalo un poco, ¿no? Aléjala un poco las flores, digo de la pared ¿No? No, ahí pegadas yo las quería Pegadas que parecían que están atravesando la pared No, hombre Vale, vale Es que aquí en Medio van a quedar muy feas O sea, me puedes poner unas vallas Puedes poner varias cosas No, tiene que ser flores ¿Unas vallas? ¿Te ha convencido la idea? ¿O no? Bueno, es que habrá vallas feas Es que ya no es eso Ya las vallas lo de limitar la entrada Hay mucha gente que pone vallas para cubrir todo su terreno Sí Hay gente que pone vallas solamente para la entrada Hay un poco de todo, ¿no? Pero Esto ¿Por qué no? Mira En nuestro caso no lo vamos a poner, ¿no? Pero estos son para ponerlo aquí pegado en las casas ¿Y eso para qué? Si te quita Bueno, vamos a ver Diseño de tejados ¿Tú quieres cambiar el diseño? No A mí me da igual Ese mismo si se cambiará el tejado Si nuestra idea es cambiar la casa ¿No? Hay un tejado rosa ¿Eso es rosa? Bueno Bueno, aquí parece rosa Tejado mixto Tejado mixto Bueno, aquí dentro Habrá que poner algo Esto está muy muerto Nos falta una tele Tele no hay Si pones la pared Ostras, ¿por lo hemos quitado antes? No, que le dé a las paredes Que se vean las paredes Bueno Sería en esta pared Lo que pasa es que no se ve la pared Dale otra vez A las paredes Aquí podemos poner una tele ¿Verdad? Y quita ese sillón de ahí O ponerlo por allí Yo qué sé Ah El suelo de la casa Es diferente al del salón, ¿no? Sí ¿Y eso? ¿Por qué? Ah, no, no, no Es porque le da la luz Y cambia Y parece que es diferente Pero yo he cogido el mismo suelo Y lo he puesto aquí Hay que apartar las lámparas Oh my God Claro Bueno Vamos a poner la televisión Este sillón Lo voy a poner aquí O mando este sillón A tomar por culo No, déjalo por ahí Y yo qué sé Ahora mismo Lo puedo guardar Colocarlo en el inventario Y después ya Si hace falta Pues eh Quiero girarlo Pues con el botón Que me has dicho Ah, la verdad Vale Vamos a poner la Televisión Bueno Vamos a ver las televisiones Hombre Lo suyo sería ponerlo En la pared Sí Sí Pero claro Vamos a ver Cuño De sobremesa De pantalla De sobremesa De pantalla O Podemos mover mueble Ahí Y poner una tele Pero claro Es que si hacemos esto No hay mesa aquí No Ponla en el lado Pero no está muy lejos O no Nada Esa montada Encima de la ventana Ay Coño Esta tele está guapa Sí Es que eso no es de sobremesa Eso Te han engañado O por lo menos Ahí no se monta Sí Pues una más pequeña A ver si Ya te lo estoy probando Chiquillo Pero porque no se monta Ah Porque está la planta esa Y no cabe Vale ¿Puede cuánto cuesta esto? 3.500 No 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 Pues ya estamos sin dinero Se acabó el dinero Vamos Vamos a mirar lámpara No Venga Sí Ahora Una lámpara Habrá que poner La verdad Sí Por lo menos Ah Pero no tenemos techo ¿Eh? Como que no tenemos techo Eh Aquí Que no tenemos de esto ¿Cómo se pone eso? Porque si tú quieres Corgar una lámpara arriba Aquí no te va a dejar Porque no tienes De esto Ponemos un suelo Y ya está Yo pongo un suelo Y salgo maricarme Hasta Llego Maricarme Después habrá dos plantas ¿No? Si quieres una segunda planta No No Ah bueno Sí Pero ahora mismo No tenemos dinero No Ahora mismo No Es que no se puede ¿Ve? Se puede Es que hay que construir Los cimientos Tío ¿Qué hace? ¿Qué hace con el martillo? No Quiero A ver Espera Espera ¿Poste dónde antes? Ahí ¿Priso y rebordes exteriores? No Un puyo Espera ¿Rebordes de tejado? No Pero eso no es De esos tejados Tiene que ser Sentimientos ¿No? No Chicos ¿Alguien sabe Cómo es esto? Socorro Ahora Vale Creo que voy a sonar Mabel a Galán No Toma Yo voy ¿Eh? Yo voy Hola ¿Cómo se construyeron Cimientos Tío? Eso son paredes Eso Pero pero ¿Qué está haciendo eso? A ver No A ver No se ve nada ¿No? Pero esto no puede ser así Eh Hola ¿Cómo se construye un solo? Plataforma Eh Hola No No puedo hacer lo más sencillo del juego ¿Ves? Esto lo siento No pasa ¿Por qué? Porque tú te construyes la casa desde cero No hay habitaciones Pre Construidas Entonces Te sale Seguro Bueno Hacemos una solución Kari Mientras descubrimos ¿Cómo se hace eso? Bueno hombre Esto Tiene que haber De alguna manera Rápido Podemos poner Lámparas de pie En vez de lámparas de techo A ver Si yo pongo Estiro Colores Me deja ni buscar Suelo Diseño Diseño De suelo Cimiento Adiós Si yo recuerdo haberlo hecho Ahora Puede ser que sea eso Eso es ¿No? Si Así Y no Espera 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 Que la hemos liado La hemos quitado Todas las paredes Bueno bueno No pasa nada No pasa nada Deja eso Y ahora se construyen Las paredes de la habitación No hombre No Verás que hay que formar Otra vez Espera Este es del sótano ¿Y este? ¿Y si hacemos esta? Ahí vale Si se ve esto Pero ahora yo cojo Mi martillo Cojones Está hecho como Una segunda planta Ahí ¿No? Más mal que existe El control Z Ya a ver En la realidad Tuvías yendo por saco ¿No? Pero Gira Gira Que te va a liar Ya está Ya ríjela Que bonía Un segundo Vale ya está No se ve ninguna ¿No? No Pues ya está Ya puedes poner Tus lámparas Vamos a poner Las lámparas Puñeteras Arreglado Una buena No Vale dale Vale Quita a mí Eso Ay por favor Vamos a ver Objetos Luz Lámpara No te vaya a volver loca Tampoco las lámparas No Si son Peas Estas Hay un montón Más para abajo Si Cuanto más Más para abajo Más caro Hombre Yo pondría Estas 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 Están 95 Cada una Y bueno Tiene que poner 80 ¿No? Ahí ya En el salón Ahí ya Yo siempre Me rayo un montón A la hora De colocar las lámparas Porque Veo que son pocas Siempre me pasa igual Ahí Ahí Y allí En el fondo Si quieres No Están pegados No Ahí Ya está Ya con eso Que vean Que no vean Porque se pongan gafita Ah Toma Oscuro Ah Juego Juego de velas Vale Pero A mover Momento Momento Porque aquí tenemos Un pedazo De terreno Aquí No 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 Algo Habrá que poner Espérate Algo Cuidado Cuidado Que me vuelvo Loca Una Barra Para una Fiesta Tú Sigue Escuchando El juego ¿No? Si No Que no Pare La Sienta No Un par Un par De Mirad Como no tenemos comedor Podemos hacerlo Nosotras aquí en este ladito, por ejemplo. Ponemos una mesa. Si van a comer en el salón, no ve que le pillas más cerca. Ah, bueno, no hay mesa. Pongo una mesa en el salón. Pero si era por ocupar también un poco de sitio ahí. Es que nos quedan 1.300. Es que no tienen para mucho más. Dios, qué mesa más fea, ¿no? Es que... Pero quizá... Ah, de comedor estás poniendo. De comedor van a ocupar mucho en el salón. No, de comedor tendría que ser aquí. Es que yo no pondría de comedor ahora mismo. Yo pondría de salón, ahí en medio y ya está. ¿Y qué mesa ponemos? En el salón, pues vete al salón. Porque ahí en comedor... Y esa es bajita. Para igual. La más parada, la blanca esa que es la que tenemos allí. ¿Qué? Ahí, la pongo. Vamos a separarla, ¿no? Ahí. ¿Sabes? Hay que comer... Yo qué sé, hay que comer en cualquier lado. Una plantita, aunque sea, que le den ahí un poquito la gracia de... Ah, esta es más mona. Ya está. Que te calienta. ¿Qué mezcla de esto? Ay, qué bonitas las flores, niño. Así. Bueno, vamos a ver. Voy a un equipo de música. Uf. Niña, que no tienes dinero. ¿Qué? Sabes que hay que sobrevivir, ¿no? Ahora ponemos a trabajar, hombre. Pero ¿por qué no empiezas a jugar y ahora lo vas haciendo? Mientras vas ganando dinero. Estoy ya cotilleando un poco. Ay, me encantaba construir la habitación de los niños. No, mira, la trona. No te sé a quién le gustan los niños y a quién no. Creo que se anotó un poco, Kari. ¿Quiere un escritorio? No, que no hay dinero. No, no. Tiene manera, chiquillo. Sí, ¿para qué quiere un escritorio si no hay de esto? A mí lo sí es que me estresa mucho para jugar. A mí me gusta construir la casa. Después ya... Ah, ya después te aburres, ¿no? Sí. A mí que los 5-4... No sé. Me gustan más los 5-2, porque como he estado más jugando a los 5-2, pues... Pues si los 5-4 es del 2014. Bueno, me da igual. Le tengo un especial cariño porque fue con los que empecé a jugar. Buena tele, no te has leído. Si apuntes, lo has visto, hombre. ¿Qué cuartos de baño más peor, por favor? ¿Los que tienen no tienen dinero? Habría comida adquirida... Hay que buscar trabajo. ¿Cómo se hacía eso? Eso en el periódico, porque no tenemos ordenador. Claro, es que no tenemos ni periódico ni ordenador. Hay que esperar el día siguiente. Ah. ¿Tú qué dejas? ¿Pon las luces por sensor de movimiento? Entonces está que apagar... ¿Luce automática? Eso. Todas las luces. Eso, que solo te han encendido donde ellos están y se acabó. Vamos, que hay que borrar, chicos, que la luz está muy cara. Hombre, ya cuando seamos ricos, pues ya... Yo, de todas formas, ya era manía. Las tenía siempre así. Porque me daba cora y dejaba toda la luz encendida ahí por la cara. En automática, ¿no? Sí. Lorena, bueno, los cinco de este rasgo se ven contentos cuando ven que los demás también lo están y siempre buscan hacer del mundo un lugar mejor. ¿Qué tenemos en el exterior? Tú sabes que se puede ir a pescar, ¿no? Claro, no puede ir a pescar. No. Pero los cinco, eso se ve mucho mejor. Ah, no hemos construido la piscina tampoco. Madre, ¿qué pedazo de terreno tenemos? No, 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 todo eso no es nuestro. ¿Cómo que no? No, ese no es nuestro. Ah, este no es, este no es más. Claro. A ver, ¿cómo es grande? Ah, claro, tenemos un terreno bastante grande. No, sí, sí, es grande. Mira el reflejo de la puerta. Que parece que te va a tocar un monstruo. Fuera no hemos puesto ni una luz. Cuando se haga de noche no se ve una mierda en la calle. Pero de igual, déjalo. Hay, supongo que aquí lo habrá. Son como farolas. La típica negra esta que tiene la luz en medio y los huecos. ¿No fue que es de otro lado? Chavales, hay que buscar trabajo. Pueden buscar trabajo... Mira, tú ya estás hablando del juego. ¿Por la tele? No. Toma por culo la tele. Está aburrido, la verdad. Abril yantar. Ah, porque yo como si yo se saco la limpieza, como es la realidad. ¿Y tú qué estás pensando? ¿En jugar a deportes y a fuego? O típico tuyo. ¿Ya ha sentido la tele? Habiendo fuego. Ah, todo el mundo. Ver canal deportivo. Enviar a todos a casa. Meme Ochoa. ¡Dar primer beso! Pues ya. Vamos a ir poquito a poco porque te voy a mandar a tomar por culo. Pero si eres tú, ¿no? Lo que le puedes dar, ¿no? No, no. Ambos. Vamos a echarla de la vida un poco. Yo es que no lo escucho, entonces no hace mucha gracia. Sí, pero vamos, que lo que hay que escuchar... Ay, mirad profundamente a los ojos, por favor. Pero si le das la vuelta, a lo mejor lo vemos, meo. Mira, están llamando a la puerta. ¡Ábrele, hombre! La Loli ha venido a vernos. ¡Loli! ¡Ábrele! ¡Oy, cojones! Enviar a casa. Enviar a entrar. No estás interrumpiendo. Se va, se va, se va. No es porque se va ya, digo. Ya va a entrar otro día. Que no, hombre. Que hace amistades. No, pero puede venir otro día a la mujer. Que hace amistades ya, hombre. Mira, mira, mira. Esta es tuya. Mira, toma, toma. Escúchalo un poquillo. No, no. Sí, yo no sé cómo hablan. Te voy a decir una cosa. Ese muchacho de ahí es mi novio, no tuyo. Habla, habla con ella. Presentación amistosa. Venga, vamos a empezar bien. Marifer, siéntate por aquí. No, 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 no. Tú ahí. Que me ha pichado la brea. ¡Chau! Mi mía, ahora va a sentarse ella en plan, tú. Quita. Preguntar por gustos musicales. Vale. Tú, ¿cómo vas de salud, Karen? ¿A dónde se miraba eso? Allí, a la izquierda. En derecha. Ahí. Necesidad. Tú, vaya mía. Echa tu mea. Y luego va a preparar algo para comer. Pan de muerto, chaval. Sandwich de... Uy, los macarrones. ¿Los macarrones, Karen? Unos macarrones. ¡Uh! Ración familiar. Ración familiar. O a ser egoísta. Y hay que buscar trabajo, ¿eh? Sí, al día siguiente cuando lo tenía en el periódico. Si es que no tenemos ordenador. Este y yo nos vamos a echar la de la vida mientras que tú haces... La comida. Ahora va a comer. Estos están de cola, de puta. Tómate algo, ¿no? Contratar costeleros. Cuidado. Sí, no tenemos dinero para mí. No, no. Eso cuando hagamos una fiesta, contratamos uno. Bueno, no vamos a dejarlo, ¿no? Que hay que hacer la cena y todo, ¿no? Vamos a ir dejando. Vamos a ir dejando. Vamos a ir dejando. ¡Gracias!